¡Soldados de Chufa! ¡Hemos llegado muy lejos! ¡Y falta muy poco para lograr la paz verdadera! ¡Nuestro compromiso está en entendimiento con nuestro pueblo! ¡Y nosotros somos el ejemplo! ¡Tú, todos nos detenemos! ¡Adelante, mi guerrero! ¡Señor Lupe! ¡Puede confiar en mí! ¡Abriré una vía a través de mi alza! ¡Para que todos ustedes puedan pasar! ¡Por la victoria! ¡Por la victoria! ¡No te dejaré pasar! ¡No te dejaré pasar! ¡Y lo haría otra vez sin fuera de su sangre! ¡No es herida adversaria! ¡Haré todo para proteger algunas finanzas con mi valencia de soldados! ¡Soldados, no se negan! ¡Me encargaré de estos sujetos yo sola! ¡Abriré enseguida! ¡Usted! ¡Héjate! ¡Ah! ¡Héjate! ¡Jájate! ¡Uaaah! ¡Ja, ajá! ¡No te digas mal! ¡Pueda hacerles tus entrenamientos de batallón! ¡Ja, ja, ja! ¡ Uh! ¡Ah! ¡Me ha sorprendido! ¡Ha dejado nada más en rendimiento! ¡Nunca! ¡Ya! ¡Ya! Perdón, mi señor, me bañé. Yo soy de mi hijo fuerte, pero hasta aquí nomás llegué. Acabas con esto, el saludo. Tan rápida la risa, no me dejes tirar así, pero no me queda otra cosa. Adiós. Quizás tengas tiempo de servir a un nuevo amo. Cuando mi señor Lupe consiga la victoria. Un aplauso de los soñados en el body of me yuda. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Muchísimas gracias! Ellos fueron nuestro primer dual del día de hoy.